Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo dedicado a este workflow de pasar cosas desde Houdini a Unreal Engine. En este caso vamos a utilizar Vertex Animation Textor para pasar una pieza de ropa desde Houdini a Unreal. Me he dado cuenta de que no tenía ningún vídeo dedicado a este workflow. Tenemos ya de partículas, tenemos de explosiones, tenemos de... ¿qué más? de rigid bodies, casi de cualquier cosa que podamos pasar desde Houdini a Unreal. En este caso vamos a ver una pieza de ropa. Vamos a partir desde una geometría, vamos a hacer una simulación muy sencillita de Bellum. Vamos a hacer una grid. Ya tengo mi grid. Esta grid la voy a poner en el eje IZ. Perfecto. Voy a poner un remex para dar más información de geometría a esta grid. Perfecto. Y ahora voy a crear un grupo para setear unos... una espacia y a cuatro para ponerlo en el modo en right. Para poder seleccionar ciertos puntos. Voy a la selección. Selecciono mis puntos y cojo estos puntos laterales y doy al tabulador y genero un grupo. Grupo y a este grupo lo voy a llamar pin. Bueno, ya tengo mi grupo que se va a quedar fijo. Este lo paso al Bellum Configure Cloud. Aquí lo voy a poner que mis puntos fijos van a ser este grupo pin. Eso va a hacer que ya no se muevan. El Cloud lo voy a setear como lo tengo yo habitualmente que es Set Uniform. Set Uniform. Esto lo voy a dejar como estaba. Y esto lo voy a bajar un poquito. El IZ, que es este. Desde aquí. Vale. Espacio y uno para volver a mi situación inicial. Ya tendría seteados mi Bellum Cloud. Voy a poner mi Bellum Solver. Bellum Solver. Solver, 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 Solver. Tarda un poquito. Vale. En este Bellum Solver lo que voy a hacer son pocas cosas. Lo único que voy a hacer es en las fuerzas. Voy a setear una fuerza, por ejemplo, de viento de menos 20 en el eje Z negativo. Es decir, hacia allá. Eso va a hacer que mi pieza de ropa se mueva. Lo voy a hacer que también que mi frame de empiece va a ser el menos 64. Ahora veréis por qué. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a setear el número de frames que yo tengo del Start y el Enframe en 64 frames. Al final, 64, Apply, Close. Vale, ya tengo que mi simulación empieza en el 64 y va a acabar en el menos 64. Empieza y en el 64 va a acabar. Ya tengo mi simulación. Se ayuda al Play. Tengo una simulación súper simple de Bellum en el cual se mueve mi bandera hacia la derecha porque se te ha dado esa fuerza de menos Z. Está calculando. Ya va por el frame 2. Ahora ya se empieza a mover. Vale. Perfecto. Lo que voy a hacer es un bucle, un loop, para que al pasar un real no se note ese cambio, ese loop que vaya como la bandera, enviando al viento sin que se note que esto acaba en algún momento. Lo que voy a hacer es lo siguiente es poner un bellum post-process. Bellum post-process. Perfecto. Y ahora le digo, bueno, en este caso si tuviese colisiones o problemas, le voy a hacer un detangle. Si tuviese uniones, el apply well me fusiona esas uniones. Pero bueno, en este caso no necesito nada. Voy a borrar los atributos también que no necesito. Delete. Delete no. Delete attributes. Attribute delete. Attribute delete. Voy a borrar mis atributos que yo no necesito. Voy a poner asterisco, 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 para borrar absolutamente todo. Menos, voy a mantener la posición, aunque por defecto esta posición se va a seguir manteniendo, pero lo voy a borrar. Vale. Y vertex animation nada. Voy a poner vertex atribute nada. Voy a crear una normal aquí a continuación, para no tener problemas luego de display. Normales. Y voy a cachar. Dago un caché. Run caché. Cacharía esto al disco duro. En este caso no lo voy a hacer. Y voy a poner esto en foro. Perdón, que haga el teléfono. Vaya, qué oportuno. Voy a poner el out para poder luego leerlo desde bat. Voy a poner aquí un null. 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 Aquí lo voy a llamar out to bat. Y esto lo que voy a hacer es el nodo que yo le voy a pasar al vertex animation tester. Si no tenéis el vertex animation tester, tenéis que bajaros desde las shelves. Tienes que darle a shelves y aquí a site fxlabs. Esta. Tenéis que activar esta self. Si no la tenéis activa, aquí la tengo yo. Si es fxlabs, tenéis que darle a update toolset. Y lo van a aparecer todos estos iconos. Y ya podéis utilizar entre ellos el nodo que vamos a utilizar, que es este de aquí. Nos vamos a la out context. Y aquí tenemos el vertex animation tester. Este es el que nos permite pasar esa información a nivel de vértices animados a un real engine. Y poder, por ejemplo, pasar simulaciones de ropa, de soft bodies, incluso de destrucción, fluidos. Todo ese tipo de animación a nivel de vértices nos va a ser muy útil para pasarlo a desde Jodinia. Vale, por defecto, este le ponemos los frames que tenemos, de 1 al 64. El método soft nos vale. En este caso, para pasar tejido, cualquier forma de tejido, cualquier forma de ropa, nos vale para pasarlo. El nodo que quiero pasar es el out to bat. Vale, esto me va a hacer unos pequeños cálculos. No tarda mucho. Vale, y luego aquí le decimos dónde queremos guardarlo. Por defecto va a estar donde el dollar heap en la carpeta sport. Nos va a guardar, por defecto, una mesh, que va a ser un fbx, que va a ser mi static mesh dentro del real engine. Nos va a guardar una textura y nos va a guardar un material que no voy a utilizar. Solo voy a utilizar esta textura que va a guardar la posición. Solo voy a utilizar el fbx, que es la geometría en sí. Y eso me lo va a guardar en esa carpeta con una resolución de 1024. Si necesito más resolución, podría modificar esta resolución al del 1.48, por ejemplo, para que tuviésemos una simulación más detallada dentro de un real engine. Vale, con esto ya lo tendríamos todo. Le daría a render. Yo ya lo tengo renderizado. No tarda mucho. Lo podría dar, pero bueno, ya lo tengo guardado. No es necesario. Le doy a render. Os va a dar, cuando le deis a render, os va a dar aquí un valor de posición mínima y un valor de posición máxima. Aquí os va a rellenar aquí, creo que me ha dado 500 y 500 y pico. Te lo acabo de guardar en el disco. Esto me da dos texturas. Fijaos, o sea, una textura, perdonad. Esto se me ha guardado en estas carpetas, material, meses y textos. La carpeta meses tiene mi fbx con la geometría. La carpeta textos tiene esa textura que guarda la posición. Y con eso ya tendríamos todo. Ahora lo que tenemos que desirnos a un real engine. Ay, bueno, de hecho, perdonad, lo voy a hacer. Lo voy a guardar en el disco. Bueno, 6 apps, lo voy a guardar, por ejemplo, en el desktop. De esto voy a poner un plot2u4. Por ejemplo, aceptar. Antes de nada, se me ha olvidado hacer el loop. Voy a hacer el loop antes de ya dar a cabo este caché. Bueno, ya voy a hacer todo. Voy a cachearlo, voy a hacer todo ya que estoy. Ya tenemos nuestra simulación. Entonces, para hacer el blending del último frame con el primer frame y así tener un looping transparente, en el que no se vea como salto desde el último frame al primero, lo que voy a hacer es después del verón post-process, voy a poner un time shift. En este time shift voy a poner el dólar F menos 63, es decir, cuando yo llegue al final, menos 63, es decir, cuando yo esté en el frame 64, perdonad que tengo el teclado aquí, vale, pero 63, cuando yo esté en el frame 64, 64-63 voy a estar en el frame 1, es decir, cuando yo acabe mi simulación, estoy otra vez en el principio de la simulación, para poder hacer bien el loop. Lo que hago es un blend shapes, blend shapes, blend shapes, en el que le coloco primero mi time shift, luego lo coloco mi simulación y lo conecto antes de borrar los atributos. Vale, ahora tengo que animar este blend shape. Blend shape funciona cuando tengo un valor de 0, está cogiendo toda esta información de este nodo, cuando tengo un valor de 1, está cogiendo la información del input que me está entrando por el 1 y así cambio, fijaos, entre los dos inputs, el frame en este caso es el frame 1, en este caso es el frame en el que esté, en este caso es el 39, estoy haciendo un blending. Lo que voy a hacer es animar este blend, voy a irme a, por ejemplo, el frame, voy a desactivar la animación para no tener problemas de llegar al escape, voy a desactivar la simulación, voy a darle a manual date y lo que voy a hacer es, cuando esté en el frame, por ejemplo, 50, esto va a tener un valor, por ejemplo, de 0 y cuando esté en el frame 64, voy a tener un valor de 1, así tendré el blending totalmente entre 1 y otro, o al revés. Voy a decirle, por ejemplo, que en el frame 50 tengo un valor en el blend de 1, alt, y cuando llegue al final, aquí, al frame 64, voy a tener un valor de alt. Y alt, vamos a ver si esto es correcto, voy a activarlo otra vez la simulación, voy a activar esto en modo auto-update, y vamos a ver cómo queda esta simulación. Voy a cachearlo al disco, voy a activar este, el caché, lo guardo en la carpeta G, donde está, por defecto, voy a poner cloud, cloud, luego lo borro, cloud, download F4, y save to disk. Esto me va a guardar esta simulación en el disco. Perfecto, vamos a ver si esto es launch on disk, a ver si loop ya perfecta, veo play, a ver si cuando llega al principio, perfecto, fijaos, llega al principio, vuelve al final. Podemos suavizar esta simulación, si veis que esto es demasiado, tiene demasiado, se ve demasiado el doblez, se ve demasiado con la ropa, podéis en el verlo un post-process, subdividir, podéis hacer un detangle para que no haya intersecciones, podéis hacer un montón de cosas. De hecho, voy a poder subdividir un poquito más, un cloud, por ejemplo, necesaria subdivisión. Bueno, por fin, puedo jugar con varios, voy a save to disk, para que se noten los cambios. Tarda más, porque tengo más geometría. Aunque para un real engine, depende de la situación, quizás no haga falta, no haga falta perdonar, hacer este tipo de subdivisiones. Vale, fijaos, muchísimo más detallado, muchísimo mejor. Vale, quizás tengo demasiada geometría, pero bueno, me vale. Ok, vale, ya tengo guardado en el disco, entonces en Vertex Animation Text Tour, me voy al Out Contest, ya tengo mi Vertex Animation Text Tour creado y configurado, en Soft, para poder guardar este tejido. Tarda un poquito. Cuando tengo más geometría, tarda más, ya está llegando al final. Vale, Vertex Animation, de 1 al 64. Hemos dicho que marcábamos, bueno, todo por defecto, los frames, dejábamos todo por defecto, nos vale, como está, y le doy a Trener. Esto se va a guardar en la carpeta donde está el Donal Heap, en la carácter Sport, es decir, en mi escritorio. Me voy a mi escritorio, escritorio, se me ha abierto en el otro monitor, escritorio, tengo la carpeta Sport, donde se me guarda, como digo, una mes con el FBX y la textura que guarda la posición. Vale, pues con esto me vale. Voy a un real engine, fijaos, me da esos valores de 500 menos 500 en términos de 500, me voy a un real engine, ya tengo un proyecto abierto. Lo que voy a hacer es lo primero, traerme tanto mi mes, me voy aquí, me cojo mi mes por un lado, la arrastro a un real, por defecto los valores que me traen me valen, voy a darle a Import All, y me traigo también, esto no vale ni caso lo que sale, no pasa nada por los Edmuting Groups, y le digo que me traiga mis texturas y la arrastro. En este caso solo una textura de posición. Vale, vamos a empezar a configurar el material. Me quiero un material, 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 le doy el nombre que sea, material, por ejemplo, Cloth, Cloth. Este material de Cloth, yo puedo traer mi Vertex Animation con el nodo que me proporciona Houdini Engine, llamado, si ponéis VAT, dais al botón derecho, ponéis VAT, esto me da todos estos material functions del Vertex Animation Testo para fluido, Rigged Body, Sprites, y tengo el de Soft. Aquí hay varias cosas que tengo que hacer, lo primero, en el material activo las Custom UBs, por defecto, no tengo Custom UBs, voy al material, busco Custom, y activo, ¿cuántos necesito? 4, o sea que lo doy aquí a 5, porque la primera, es el Custom UBs 0, que se la dejo en caso de que necesitase, ajustar las UBs del material, para otra serie de cosas, por ejemplo, normales, utilizo tal cual, él me lo dice, UB2, UB3, UB4, las normales a las normales, a well position offset, y el Biscolor, si queréis crear con el 3, que era una constante, y aquí, le digo por ejemplo, un color, le doy un color, azulito, 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 y esto, a Biscolor. Vale, me está dando el error, porque no tengo para empezar, el time, lo cojo por defecto, no me hace falta, sí que me hace falta la velocidad, con la tecla 1 del teclado, y volviendo al botón izquierdo, me crea, este, esta constante, que es un escalar, y le digo aquí, la velocidad, ¿qué velocidad? La velocidad que yo tengo, en mi simulación, que es, 0.380952, copio esto, y se lo doy a mi velocidad, control V, y esto, a la velocidad, la posición texto, me voy a mi textura, cojo mi textura, que es esta de aquí, y la arrastro a mi material, arrastro mi material, esta textura, la tengo que convertir, con botón derecho, en convert to texture object, ya tendría un texture object, y lo puedo colocar, en la position texture, con esto, ya tendría lo necesario, ¿qué más necesito? Seleccionar el material, y desactivar el tangent, el tangent normal, tan bien, escribimos tangent en el material, seleccionamos el material, y en el buscador, ponemos tangent space normals, y lo desactivamos, apply, y ya tengo mi material, ¿qué más cosas tengo que hacer? en la mesh, es muy interesante, irnos al menú de static mesh, poner aquí el full, y cuando escribimos full en el buscador, nos da el use full precision uvis, lo marco, y esto me da una simulación, mucho más detallada, que es lo que busco, vale, ya lo tendría, creo una instancia de mi material, donde yo he creado, mi, mi bar, con mi texture object, mi velocidad, creo una instancia de ese material, con botón derecho, criei material, instance, y en esta instancia, relleno los valores, que me ha dado, que me ha dado Houdini, el número de frames, la posición mínima, y la posición máxima, me voy a mi simulación de Houdini, el número de frames, son 63, ahora lo relleno, el position min, le doy a este botón, y me copio a este position min, lo copio, en real, lo pego, control V, me voy a Houdini otra vez, me voy a mi posición más, lo copio, que es de 500 esta vez, y lo pego, y el número de frames, es 63, 63, vale, con esto si está todo bien ya, 6, debería, funciona, 63, menos 500, 600, menos 500, vale, esto está bien, vale, 63, 0,3, 500, todo correcto, full precision UV está activo, vale, vamos allá, vamos a mi, a mi escritorio, pongo mi bandera, está, como no está en to side, fijaos, ahí tengo mi bandera, esta es mi geometría, que tengo de raya, desde, desde Houdini, vale, y asigno mi material, y ahí ya tengo, ya tengo mi simulación, fijaos, vale, podría, ese es, uy, perdón, estaba subiendo, lo que no era, ya tengo mi simulación loopeada, podríamos hacer un material más, jugar con las normales, para no tener, esta información tan fea, aunque bueno, eso también influye la luz, y todas esas cosas, pero bueno, en este caso, podríamos jugar con el soft del normals, dentro de Houdini, para no tener ese problema con las normales, pero si ya tenemos, cualquier simulación de cualquier tejido, con vertex animation texture, repasando necesitamos en el material, la material fusion, bad soft, porque esta nos lo proporciona, la Houdini Engine, cuando lo instalamos, cuando estudiamos Houdini Engine, nos da estos bad, que podemos utilizar dentro de los materiales de un tren, necesitamos traernos la velocidad, necesitamos convertir la textura de posición, que nos ha dado el vertex animation texture, convertirla en texture object, conectamos, activamos en el material, las custom UVs, desactivamos las tangent space normals, importantísimo, en nuestro static mix, activamos, el full precision UV, y luego ya, arrastramos nuestra mesh, y asignamos esa extensión del material, en la extensión del material, tenemos que rellenar, toda la información que nos ha dado Houdini, desde el número de frames, a la posición mínima, y a la posición máxima, con eso, más que suficiente, ya tendríamos, nuestra simulación, no vale solo para este tipo de banderas, en que hemos hecho que lupea, sino cualquier, lógicamente, para cualquier simulación de rota, todavía hay que computar también la luz, de wind lighting, porque este objeto, necesita ser recalculada la luz, tarda un poquito, no mucho, porque es una escena muy sencilla, tarda un poco, vale, en este caso, ya nos da ese error, y ya sería, solo ajustar, fijaros ahí donde pilla la sombra, tenemos, tenemos una luz aquí, ve, y que ahora necesitaríamos una luz, no, una luz que fuese, movable, dinámica, para no tener esos problemas, y ya se solucionaría, pues nada, ya tendremos, ya tenemos otro, tipo de simulación más, de cómo llevarla desde Judenial Real, ahí lo tenéis, cualquier tipo de ropa, espero que os haya gustado, hasta luego. y ya tenemos, y ya tenemos, Gracias.